Mi co-host para esta tercera hora, en realidad, vamos a conversar en unos 15 minutos, 20 minutos, Max. Max, no te desesperes, Pérez, decimos en mi país, es un conferencista mexicano, a quien tengo un cariño muy importante, un aprecio muy grande, no sólo por su calidad humana, sino por lo que hace por los demás, por la ayuda que presta su palabra, su discurso a los demás. Es una persona que dedica su vida a motivar a los demás, a ponerse en pie, a superar circunstancias difíciles. Bienvenido, Daniel Javif. Daniel. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo está todo? Todo muy bien, gracias. Y tú, qué gusto saludarte, de verdad, y volver a estar aquí contigo. Y gracias por la invitación y permitirme hablar con todo tu público. Por favor, encantado. ¿Estás en México? Sí, estoy en México, precisamente desde hace, bueno, pues ya para cumplir 30 días desde que estoy en la ciudad. Ajá. ¿Y vas cumpliendo con la cuarentena o sales, a ver, de tu casa? ¿Cómo estás llevando aquello? No, he sido bastante obediente con el asunto. Tuve que salir únicamente en dos ocasiones porque mi madre tuvo que regresar de emergencia de Europa. El primer viaje que hacía con todos sus contemporáneos en su vida, con sus amigos de la infancia a Europa. Y bueno, pues se vieron estropeados esos planes y tuvo que regresar a los pocos días. Guau, qué susto tan grande, ¿no? Sí, estuvo tremendo porque ella estaba en Marruecos, habían empezado el viaje en Marruecos y ya no pudieron entrar a España. Luego ya no había por dónde salir porque habían cerrado las otras fronteras. Entonces tuvieron que recorrer, literal, casi casi hacia la franja de Gaza. ¿Qué barba? Sí, estuvo, le dijo, bueno, pues te dieron una aventura diferente, ¿no? Sí. Ya me voy a meter en la cuenta en Instagram de tu mamá que debe estar súper interesante. Delia es todo un personaje que te vas a divertir. Mira, Daniel, te hago una pregunta. A ver, tú, este año pasado, los últimos años han sido para ti una experiencia tremenda para la gente que aprendió a conocerte, también una experiencia tremenda. Yo te sigo en Instagram y veo cómo vas llenando lugares en todas partes del mundo, cómo vas comunicando con la gente, cómo tienes ese enlace tremendo con la gente, cómo los motivas, cómo los pones en pie con tu ánimo. ¿Qué significa para ti que la humanidad, porque es la humanidad a quien tú diriges tus palabras, esté atravesando un momento tan delicado, donde el ánimo que tú también puedes aportar sea un artículo hoy día de primera necesidad? Mira, querido, creo que el sentimiento de vacío, las dudas existenciales, la rabia o la ira siempre han estado presentes. Y muchos buenos han estado decidiendo cambiarse de equipo, ¿no? Entonces, pues mi trabajo es estar ahí en los primeros auxilios del alma y empezar a profesionalizar el bien, que es muy entusiasta. Y aunque es un trabajo doloroso, no lo digo desde la postura de una víctima, sino desde una postura del dolor como herramienta de construcción y ver, por supuesto, los resultados de tantos años de trabajo y de esfuerzo, pues llena el alma regresar a casa y decir, hoy pude hacer algo por alguien más. O a veces sin saber que hiciste algo por alguien más y a los meses encontrártelo y decir, yo en una ocasión vi un video tuyo, estaba cruzando por tal tormento o tal desierto. Pues es un alimento, querido. Realmente eso es lo que me mantiene motivado, inspirado, porque hay días en donde quisiera no hacerlo tampoco, ¿sabes? Pero como es una causa, como es un ideal, mi compromiso con esto está al nivel de poner mi vida en ello, he olvidado poco a poco mis conveniencias y algunos sueños que tenía de la juventud, porque esto me ha absorbido en todos los sentidos, mental, emocional, espiritualmente, y también los teatros llenos significan que el proyecto es notable, ¿sabes? Yo el éxito he aprendido a medirlo a lo mejor de una forma diferente a como hoy por hoy el mundo tiene catalogado el éxito o la fama. Para mí, las plataformas y el aumento, por supuesto, de las métricas o de los números que me van siguiendo en las redes sociales, es sinónimo de tener una mayor oportunidad, pero al mismo tiempo una mayor responsabilidad. Entonces, tengo que mantenerme muy equilibrado, muy estable, y siempre sabiendo que detrás de los likes o detrás de los retweets o detrás de los shares hay personas y que no puedo a lo mejor ayudar a todos, pero busco inspirar a todos y esto me hace regresar a casa sabiendo que se me entregó, bueno, pues un regalo de Dios y con esto quiero ser consecuente y quiero ser muy diligente con ello, ¿no? Bueno, estoy conversando con Daniel Javif desde la Ciudad de México. Yo me encuentro en la Ciudad de Miami. Ahora, hablar con una persona como tú, seguir tu trabajo, Daniel, escuchar tus palabras en tus conferencias, trae a mi mente en este instante a quienes más puedan necesitar ese tipo de aliento. ¿Y en quiénes pienso? Pienso en quienes están atravesando esta tragedia en Italia, esta tragedia en España, esta tragedia en Guayaquil, por el amor de Dios, en Ecuador en estos instantes, en Nueva York. Y también pienso en la gente que no se toma en serio lo que está sucediendo y yo me identifico con tu forma de comunicar por una razón muy especial, Daniel. Y es que tú no temes mostrarte en tus momentos de ira como puedas sentirte. O sea, tú eres una persona real. No eres un sujeto que se muestra como un florero que está solo para predicar un estado de ánimo sublime, sino que conecta con la gente porque muestra tus altos y tus bajos. ¿Qué palabras puedes tener para esa gente que puede estar tan angustiada en Guayaquil atravesando estas circunstancias hoy día? Y por otro lado, para aquellos que todavía no comprenden que tienen que colaborar para que esta pandemia se detenga. Sí, mira, sin duda el positivismo tiene profundos beneficios. Y el positivismo no como una postura de negación o de evasión de la realidad, sino de todo lo contrario. Buscar la forma diligente y sofisticada de encontrar en nuestra mente en tener pensamientos positivos nos ayuda en muchas dimensiones del ser humano integral porque no nada más se agrega serotoninas o encefalinas, ¿sabes? Sino con ellas también puedes inundar tus pláticas y puedes transformar, por supuesto, el dolor en una herramienta de construcción y no de destrucción. Con ello no quiero trivializar porque no puedo suponer sentir el dolor de alguien que acaba de perder a su padre, a su hermano, o a su abuelo, o a su hijo, ¿sabes? Y sin duda, bueno, pues este mundo está lleno de cosas inciertas y que abruman. Y creo que ahora más que a todos nos abruma un poco el futuro. Si te das cuenta, al ser humano le gustan las sorpresas, Luis, pero solo las sorpresas que queremos, porque las sorpresas que no nos convienen les llamamos problemas, ¿no? Y hoy en día la mayoría de los seres humanos nos hemos dado cuenta que tenemos poca tolerancia al riesgo y cero deseo por la incertidumbre. O sea, cada día queremos vivir más en la seguridad y es propio del ser humano porque la seguridad es una de las principales necesidades del ser humano. El futuro nos abruma con nuestra necesidad de seguridad. La seguridad es una de estas necesidades, pero tiene un contrapeso, la incertidumbre. Misma a la que le tememos como si fuéramos niños en la oscuridad. Pero la incertidumbre también es vital para nuestra vida. Es tan vital como el agua. Ponte a pensar que el ser humano no llegó hasta donde está con seguridad. Yo me pongo a pensar en nuestros antepasados, qué sé yo, hace dos mil años, tres mil años, y para salir de una cueva, para cruzar un desierto, para poder asesinar a un diente de sable, había que tener una valentía implícita. Pero la valentía no significa no tener miedo a morir, sino dar de todos modos esos pasos dignos mientras que estamos temblando. La vida sí sería terrible si no tuviésemos nada con qué luchar, con nada que temer. Sería un mar en calma y eso sería un desierto horrible. Sería terrible no tener nada por qué esforzarnos, por qué no doblar nuestras rodillas. Si todo paso que diéramos fuera un puerto seguro, Luis, ¿en qué momento nos convertiríamos en capitanes si lo quieres ver poéticamente? En un principio lo disfrutaríamos. A lo mejor, si te das cuenta, ahorita muchos han disfrutado a lo mejor los primeros 10 días, 15 días de esta tranquilidad, pero en cuestión de un mes más vamos a terminar brutalmente frustrados. No habría nada que nos rompiera los músculos para crecer, ¿sabes? Y para así fortalecernos y para así reafirmar nuestro carácter. Esto es un tiempo de entrenamiento, ¿no? De entretenimiento. Y si no hay nada que desafíe nuestra personalidad y no hay nada que ponga en juego nuestras convicciones o nuestra capacidad de asombro, estaríamos en cero y poco a poco iríamos perdiendo el verdadero sentido de la vida. Nuestros sueños se irían apagando poco a poco, nuestros deseos, nuestras visiones. Entonces llegaríamos a estados profundos de apatía, ¿no? Y ya no habría estados de contemplación y ya no habría ganas de sentirnos vivos. Poco a poco en la calle vamos a seguir viendo casas, pero vamos a seguir viendo un poco de cuerpos que están jugando a ser adultos o a ser rebeldes. Y mi corazón, por supuesto, que se comprime con las muertes, con las enfermedades, con las ignominias de los políticos, de los gobiernos, que es deshumanizante en muchos sentidos. Hay quienes están poniendo primero la economía antes que las vidas y hemos convertido la vida del ser humano en un simple número, olvidando que detrás de ese cuerpo ya muerto hay una vida, hay un nombre, hay un apellido. Ver lo que sucedió en Guayaquil, a quien no le parte el corazón eso es porque dejó de ser un humano, ya está muerto y está más muerto que el que está en el piso, ¿sabes? Claro. Esto es un espacio de reconciliación, es un espacio para volver a reconectarnos con nuestra generosidad, con poco a poco volver a recordar que somos humanos y que nos necesitamos todos juntos. Sí. Oye, David, permíteme, Daniel, Daniel Javife, estoy conversando con Daniel Javife. Daniel, quiero hacerte una consulta ya en el plano personal. Yo siempre me he sentido como muy privilegiado porque cuando entro a Instagram y te mando un DM, al poco rato tú me respondes. Entonces yo digo, wow, Daniel es mi amigo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Haces lo mismo con Adal Ramones cuando te escribe? Di que no porque esta grabación se la voy a mandar a Adal. Sí, bueno, Adal no me ha escrito. Porque él no tiene la profundidad de alma que tengo yo. Esta conexión espiritual, esta intelectualidad que ambos compartimos, Daniel. Lo hago, por supuesto, es imposible responderle a tantas millones de personas, pero es algo con lo que estoy muy comprometido y le respondo a muchísimas personas. Le dedico una hora y media diaria como disciplina a responder, por supuesto, a los mensajes. ¿Sabes por qué? Porque a veces nace una ansiedad en mí y me ha tocado encontrarme con personas completamente quebradas y derrumbadas. Y mi servicio, bueno, pues tiene que estar a la disposición de todos, ¿no? De aquellos que son notables y aquellos que parecen olvidados. Entonces, sí, 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 sí lo hago y le respondo a buenos y malos. Le respondo a las palabras de honra y a las palabras de deshonra con el mismo ímpetu y con la misma pasión. Ah, sí, cuando te atacan en alguna forma, porque los haters, ¿qué llaman? ¿Les responde? Sí, pero por supuesto, ¿de qué me sirve responderle nada más a la gente que me ama, no? Y a los recuperas, ¿se suman a tu equipo o no te responden? ¿Qué dan ahí? Pues mira, yo creo que mi trabajo es convertir un no en sí, pero hay unos, por supuesto, que son muy necios, ¿no? Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que todo lo ve roto y que su única forma de vivir es seguir rompiendo y lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en su alma, porque tienen quebrada la empatía. Y parte de mi trabajo, bueno, pues es surcir ciertas heridas. Y también después me divierto, ¿no? Porque a veces responderle a los haters es jugar como zombies versus plants, ¿no? Como salir a pichar un rato y a veces hasta los persigo y les hago vivir un poco esa persecución de policía celestial cuando vienen a dejar juicios y los persigo y me meto a sus perfiles, ¿no? ¡Wow! Y claro... Oye, mira, si César Pulido está escuchando esta conversación, César, aquí tenemos un videojuego en nacimiento. Aquí está surgiendo la idea de un videojuego. Daniel Habib, el videojuego. Claro, podría ser, podría ser como medio de Castelbaño, ¿no? Exacto. Mira, Daniel, ¿tú vives, vives en casa o en apartamento? Yo vivo en apartamento, yo vivo, fíjate que vivo en el mismo departamento desde hace 12 años, querido. Ahora, en medio de esta situación que nos toca vivir de hacinamiento, de cuarentena, tus vecinos, que por supuesto te conocen perfectamente, en medio de las angustias que, bueno, que suben y bajan a lo largo del día, se asoman a los balcones y gritan ¡Ayola, Javes! ¡Ayola! Es muy, es muy, es muy chistoso porque... Ok, yo doy consultas en el elevador casi, casi. ¡Guau! Es muy gracioso porque me meto, porque me meto en el elevador y de repente entra, pues, mi vecina del piso de arriba, ¿no? Entonces, se siente, se siente el ambiente que tiene ganas de hacer una pregunta y yo, obviamente, le ayudo con la pena y con la vergüenza. Le digo, dime, querida, voy a comentarte que no sé qué. Digo, bueno, yo ya soy aún un ornamento del departamento, ¿no? Y muchas personas me han dicho, ¿por qué no te cambias? Digo, ¿por qué voy a cambiar? Ya, aunque muchas veces sí he tenido ganas porque soy una persona que le gusta la soledad y me gustan mucho los espacios privados, pero bueno, con ellos he compartido desde mucho antes de que mi trabajo fuera tan notable en las plataformas y por supuesto hay otros que no les importa y llegan y tocan mi puerta a la hora de la comida, ¿no? Pero, bueno, es parte de, no me quejo, al contrario, esto no es un mérito, es un gozo. Claro que sí. Oye, Daniel, bueno, ya para despedir, te pido, por favor, una última reflexión para las personas que nos están escuchando en el mundo entero y sepan apreciar ese ánimo que tú transmites en estas obras tan, bueno, tan complicadas. Caray, hay muchas cosas por supuesto que me gustaría decirles. Me gustaría que el mundo se enfocara en orar un poco más, en perdonar un poco más, en servir un poco más, en reír un poco más, en amar un poco más y poco a poco dejaríamos de ser, de ser este mundo, ¿sabes? El hecho de dar potencializa nuestra vida. Cuando damos, nos damos cuenta que nos sobra y así el círculo crece de la generosidad y démonos cuenta que esto sucede cuando tenemos buenas noticias, Luis, ¿no? Le hablamos a las personas que amamos o que confiamos, compartimos, damos y esto nos da seguridad y también también nos da confianza e inspira para buscar más y más momentos como ese y este es un tiempo de darnos por los demás y tú siempre tienes algo para dar, a lo mejor no puede ser dinero pero sí puede ser tiempo de calidad o puede ser una palabra de aliento o puede ser tu presencia o escuchar a alguien y invitar a todas las personas que hoy por hoy estén pasando por una crisis de estado de ánimo porque esa es la verdad donde le pongas a la red que le cambies o con quien hables todo el mundo se está quejando de algo y nadie dice que todo es color de rosa y la vida está hecha para vivirla con entusiasmo y exclusivamente 24 horas 7 días a la semana eso es una falacia pero quiero invitarlos a tener una buena actitud ya no digo que andemos por la calle o en nuestras casas con una sonrisa falsa o con muecas hipócritas y tampoco existen tiempos para una felicidad utófica hay tiempos para el luto y el dolor pero si tienes tiempo para quejarte y aún más si llevas meses quejándote creo que ya ha sido suficiente como para darte cuenta que tú estás vivo y esto mismo debería de erradicar cualquier queja de inmediato en tu vida estás vivo así que ponle precio a cada queja y te vas a dar cuenta que que cada queja que has tenido te ha hecho perder algo ¿sabes? y que cada queja te hace más pobre y cada sonrisa puede puede hacerte más 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 rico los 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 sueños no están hechos de pereza Luis no va a ser la distancia la que te separe de la cima aunque estés a kilómetros de ella sino el miedo la apatía el desánimo son los que acrecentan la brecha aunque todo parezca en vano no se rindan por favor sigan sigan adelante a pesar de creer que las promesas no van a llegar que eso que pensaste que nunca ibas a conseguir nunca va a aparecer en tu vida hay que caminar esos son los pasos más dignos los pasos más dignos de un hombre son los pasos que da hacia la cruz entonces hay que dar hay que hay que tener esa valentía de seguir caminando a pesar de recibir críticas dudas de tener miedo y de pensar que aunque no tengamos un solo peso en la cuenta si tenemos un centavo de fuerza con eso no será suficiente para volver a intentarlo y que es algo Luis que pocas personas hacen ¿sabes? volver volver a intentar volver a creer volver a pensar volver a soñar hoy vuelvan a hacerlo y y algo bueno les va a pasar ¿no? algo bueno va a pasar así va a ser Luisito de verdad que así va a ser oye Daniel curioso porque una de las palabras una de las frases que has que has dicho en este cierre es no se rindan y es el título precisamente de la canción que escogí hace como tres minutos para para colocar después de la conversa contigo se llama don't give up y te la quiero te la quiero dedicar a ti por el esfuerzo que haces por mantenernos a todos en pie agradecerte de tantas cosas que has hecho y estos tiempos estos minutos que nos has dedicado y una última pregunta que te hago porque quiero poner en la mente de la gente que nos está escuchando mientras nos hablabas llevas puesto traje o estás empillamado Daniel Javif te quiero decir que me vestí para tu entrevista yo no te veo pero traigo traigo unas ojeras de Snoopy soy muy diligente con mi labor querido y a pesar de siempre estar tan presentable hoy hice el esfuerzo que se merece porque tengo mucho respeto a lo que hago y más siendo no eres mexicano pero eres venezolano y eso te convierte en mi hermano Luis entonces cuando se trata de cuando se trata de quien sea pero cuando se trata de Venezuela querido me pongo mis mejores trajes me acicalo por fuera y por dentro porque es como recibir es como recibir a un hermano que viene de lejos entonces a pesar de saber que no íbamos a estar en vivo te voy a mandar una foto la veas no es que me haya puesto guapo pero si me puse por lo menos me peiné me arreglé te mando un gran abrazo Daniel y aprecio mucho todo nos vemos en la Carlota nos vemos en la Carlota libre Luis Dios mediante así sea amén abrazo grande bye bye abrazo Daniel Daniel Javid nosotros ya regresamos con más de Arriba Miami escuchas Arriba Miami con Luis Chatein con Luis Chatein